...de llamar la atención, ¿entiendes?, pues yo hago mis ridiculeces, y si no coger like, no, esto que se joda, pero, te dicen, no a los artistas solamente, a todo el mundo, tengan cuidado, porque tratando de hacer algo bien cabrón, cometen errores, y entonces no se le puede dar para atrás después, ¿entiendes?, así mismito como la gente te la da, y te suben, así mismito, están pendientes para bajarte, so que, una, ¿cómo se dice?, sale para allá, simplemente un consejo que le doy, que le doy a mi amiguito, dale, pero sal, consejo que le doy a mi amigo, ¿entiendes?, que traten de, si van a hacer ridiculeces, que las planeen bien, ahora mismo estoy viendo que allá en Casanto, dímelo, reúno, fumando con la esencia, es como fumando con la esencia, la marihuana es legal, pero no puedo hacer un hueliendo corniejo, ¿entiendes?, imagínate yo, ¿entiendes?, hacer un programa, aquí voy a ir viendo corniejo, me van a venir a meter preso, y no metiendo todas las linas, ahí dándose los pases, no se puede, yo me reúno, unitable, dímelo, papá, la mesa de nique quedó cabrona, le estoy escribiendo, no sé si, si, fue que cambié el número, o si es que me, me está pichando, dímelo, holito, mira, estoy buscando un domicilio, pa' acá, pa', que me traiga sustancia, oye, necesito un par de sustancias, no, no, yo lo digo en un ejemplo, yo es que no, no es que entiende, pero imagínate un periquero que quiera hacer un, que abra un programa que se llame, hueliendo con, no entiende, no joda, que tienes que medir la ridiculecia que vaya a hacer, mídela, papá, había en Santo Domingo que un pana tiró un televisor por, tiró un televisor por la ventana, por el balcón, ya, ese segundo de, de llamar la atención se le convirtió en un problema, porque yo creo que, hasta preso lo metieron, porque tiró un televisor por la ventana, por el balcón, se jodió, dénmelo, Chris Gunn, pa', 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 y no, estamos aquí, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado con la, con la, con la de esto, con la, con el coronavirus, igual uno está aquí tratando de reírse, ¿entiende?, y, haciendo chiste, pero no es que no estemos olvidando de lo que está pasando con el, ¿sabes?, lo que está pasando es triste, y está, 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 mira, está hablando del que lleva, están bien locos, el que, no me venga a hablar aquí, que si, que hay de, barboni, porque ustedes están bien locos, el que piensa así, es un loco, el que está, Arturo, esté pensando que si el pan es maricón, que están bien a, chacho, uy, cabrón, y si lo fuera, el culo es de él, normal, entonces, mira lo que pasa, imagínate que coger por culo sea bueno, y que a uno le guste, entonces uno, por estar esperando, porque no digan que no, imagínate tú, imagínate que ahora mismo yo pruebe que me compa en el culo y me guste, y yo cuarenta y cinco años, cuarenta y cuatro años sin haberlo probado, ¿entiendes?, eso era para allá a los quince, ya, a ver, está dando el culo por ahí para abajo, imagínate que tú descubres que le gusta coger por culo, yo tengo cuarenta y cuatro años, voy para cuarenta y cinco, y sin querer me rompan el culo yo durmiendo, y cuando me levante, me diga Gustavo, esa es la lástima que me va a darle eso, porque yo decir, diablo, estuve cuarenta y cuatro años sin coger por culo, está cabrón, está cabrón, ¿entiendes?, ya a los quince, dieciocho, ya hubiese estado gozando, pero dime, ¿es verdad o no es verdad?, o es mal, era, yo siempre he dicho, cabrón, y si yo siempre he dicho, si tú estás durmiendo, una pregunta, voy a hacer una pregunta, démelo así, y me contestan con el dedo para arriba, y con el corazón, y Alito también, que es medio homofóbico, cabrón, si tú estás durmiendo, y de momento te levantan mamándote el huevo, pero es la mejor mamá, la mejor chupá, que tú oigas, cabrón, la mejor chupá, que tú digas, diablo, puñeta, o sea, que tú te levantas así como, diablo, estás mamando el huevo, y tú te levantas como que bien, diablo, que carajo es esto, que rico, pero cuando abres los ojos, es un hombre, que tú harías, dime tu R1, que tú harías, Lito, dime que tú harías, tú papi, la mejor chupá, que tú oigas probar a la chacho, lo más, y que esa chupá, sea la más cabrona, que tú harías, yo te voy a decir lo que yo haría, dime, dime, que me conteste, yo por lo menos, yo, sabes, si tienes una chupá, hijeputa, es robor, no, más o menos, yo me levanto, o si veo con un hombre, pero la chupá está bien cabrona, yo me hago el dormido, cuando me venga, le doy un puñal en la c...